Hola, es muy habitual que cuando los líderes independentistas catalanes hablan de otros políticos, que no coinciden con ellos, incluso de gente de la calle, oír cómo califican a los demás como fascistas. Personalmente es algo que me resulta muy curioso, porque te das cuenta de que es aplicado a modo de insulto. Digamos que en Cataluña se ha utilizado el término fascista como insulto de la misma manera que en el resto de España, o al menos aquí en Galicia, utilizas gilipollas como insulto sin que tenga ningún significado concreto, y que por supuesto no tienen ni puñetera idea de en qué consistió el fascismo. Quisiera destacar además que en muchos aspectos el nacionalismo catalán actual, lo que estamos llamando el procés y todo esto, tiene unas similitudes muy claras con el fascismo alemán, con el nacionalsocialismo y con el tercer Reich. Por eso he destacado 10 similitudes entre ambos movimientos. Pienso que algunas similitudes son muy claras y están muy bien traídas, y otras sí que pueden ser un pelín exageradas. Pero bueno, vamos a empezar. La primera similitud es que pienso que ambos movimientos, el nacionalismo catalán actual y el nazismo, no fueron vistos previamente. Yo pienso que nadie en España podía imaginarse este estarpento en el que vivimos, este crecimiento de esa sin razón. Y bueno, en el caso nazi, fue completamente exagerado. Pensemos que los nazis, pues no sé, que tenían simpatizantes en Estados Unidos, como el obviador aquel, cuyo nombre no me acuerdo, o el príncipe de Gales. Digamos que, siendo movimientos que he visto desde ahora, tenían un peligro, tienen un peligro tremendo, en ningún caso fue visto a su llegada, el riesgo que conllevaban. El segundo punto es que en ambos casos parten de un líder democrático. Pensemos que en ambos casos son movimientos muy fundados en una persona. Me explico. En Cataluña se nota mucho el tema del presidencialismo. Es decir, se ve que el respeto a su presidente autonómico es llevado más allá de lo que puede ser llevado el respeto a un monarca en España. Me parecen completamente exagerados, al punto de que veamos todo lo de Puyol, que está pillado por todos los lados, es muy complicado ver críticas hacia ellos. En ambos casos hay unos liderazgos así muy centrados, y en ambos casos democráticos en el sentido, en Alemania, no olvidemos que Hitler ganó elecciones democráticas, y en Cataluña también se consideran que, bueno, desde el momento en el que ganaron elecciones, consideran también que son democráticos, más allá de que después en su funcionamiento no lo sean. El tercer punto es que, en ambos casos, cuando empezó más el delirio, tanto del procés como del Tercer Reich, el segundo de a bordo se bajó del cargo. Sí es cierto que son fenómenos muy distintos. Entonces, o sea, pensemos que en el caso alemán, Rudolf Hess, bueno, por lo que se vio al menos en Nuremberg, un tío que estaba con un verdadero cencerro, se marchó, hombre, no está muy claro el motivo, parece que es porque él quería negociar con Inglaterra, pero bueno, en fin, en el momento, sobre el año 40 o 41, el segundo de a bordo, antes de que se llegara al mayor caos del nazismo, se bajó del carro, aunque, insisto, parece que en ese sentido no son muy comparables los motivos, porque en el caso catalán, el que hubiera sido, en principio, el segundo de a bordo, debía haber sido Durán y Lleida, cuando Marx empezó con esa historia. Sin embargo, bueno, Durán, entiendo que por motivos políticos, se bajó de ese cargo. Sí, entiendo que a lo mejor es un símil un poco traído por los pelos. Bueno, el cuarto punto es cómo llegan los regímenes a desarrollar su poder. Es decir, en el caso de Cataluña, como el desbarre este, de burlarse de su propio parlamento, no respetar las normas, sacar la ley del referéndum y la ley de transición. Bueno, en Alemania fue prácticamente lo mismo. En el año 33, coincidiendo con, bueno, a posteriori, tras el incendio del Reichstag, sacan una ley habilitante para el Tercer Reich, que lo que hace es cargarse a la República de Weimar, y que permite que se saquen leyes sin ningún tipo de respeto a sus propias normas parlamentarias. Digamos que, bueno, la ley habilitante del Tercer Reich es prácticamente lo mismo que es la ley de referéndum y la ley de transitoriedad política. Leyes así sacadas así de la nada. El quinto punto. Bien, en ambos casos son estados que pretenden tener una fuerte presencia que podríamos llamar, o sea, no militar, pero como paramilitar en las calles. Es decir, hay un símil muy claro entre las SA y todos estos movimientos de que si Omnium, que si ANC, y bueno, el punto ya que pienso que revela hasta qué punto es fascista el movimiento actual Cataluña es el canto este que se oye en todas las manifestaciones. Los de las calles serán siempre nuestras. Esos de las calles serán siempre nuestras, Dios mío, es un canto fascista, pero vamos, o sea, más no poder. El sexto punto, relacionado de algún modo con el quinto, es el tema de la propaganda y de los aspectos estéticos entre ambos movimientos, las similitudes estéticas. Pensemos, claro, Alemania tenía toda esa presencia de los estandartes, con la cruz gamada, todo esto, ¿no? Dios, eso en el movimiento actual catalán está muy claro todo el tema del acito amarillo. Es muy curioso, llaman mucho la atención los letreros estos de los presos políticos. Bueno, yo entiendo que hay mucha gente que quiera que los políticos que están encarcelados, que piensan que deben salir. Vale, pero tú ves que todos los letreros están hechos con la misma letra. O sea, es la, no sé, la estética propagandística equivalente al tema, a la propaganda de Goebbels en el Tercer Reich, ¿no? Vale, el punto séptimo es que, bueno, ambos movimientos buscan una expansión territorial, ¿no? Son imperialistas ambos. Bueno, el caso alemán es muy obvio, ¿no? Y en el caso catalán, hombre, el mayor imperialismo que el tema es de los países catalanes, o sea, de sacarse de la manga una supuesta, un supuesto, bueno, no sé, imperio o confederación, como lo queramos llamar, ¿no? Sobre todo las regiones, ¿no? Que también, en las que también se habla el catalán, ¿no? Más allá de que sean regiones que tienen más historia que ellos, bueno, es un caso claro de expansión territorial, ¿no? Vale. El octavo punto es lo de la internacionalización, ¿no? Es decir, bueno, ahora en Cataluña no se calla con eso, la internacionalización del conflicto, ¿no? Vamos, realmente lo que se hace es lo que en el Tercer Reich era el eje Romo-Berlín, ¿no? Ahora es el eje, bueno, Cataluña-Flamencos-Belgas, ¿no? Es decir, obviamente es una internacionalización con otros fascistas, en el caso, bueno, de hecho es con la extrema derecha belga, ¿no? Entonces, bueno, hay otra nueva coincidencia entre ambos movimientos, ¿no? El noveno punto quizás puede parecer exagerado, ¿no? Es el tema de, bueno, digamos que a la hora de buscar persecuciones a los no-arios, ¿no? Es decir, ambos movimientos son claramente supremacistas, o sea, en todas las declaraciones, tú ves que los catalanes, las declaraciones de muchos intelectuales catalanes y de muchos independentistas implican críticas a Andalucía, bueno, son claramente supremacistas, ¿no? E incluso con críticas a aquellos que ellos no consideran integrantes del pueblo catalán, ¿no? Hay casos más claros, por ejemplo, con Inés Arrimadas, criticada por la expresidenta del Parlamento, a que se vaya para su región, no considerándola como propia de Cataluña, ¿no? E incluso más exagerado, aquella entrevista a la mujer de Puyol, ¿no? En la que criticaba al antiguo presidente de la Generalitat, Montilla, por no tener nombre catalán, por no ser... Bueno, claramente supremacistas y con algún modo de persecución a los que no consideran como integrantes de su propia raza, ¿no? El décimo punto, y último, también parece claro. ¿Qué se vamos a ver? En el momento en el que el nazismo se fue al traste, ¿no? En el juicio de Nuremberg fue muy curioso ver como, bueno, la mayor parte de los jerarcas nazis, pues nada, o sea, venían a decir básicamente que eran unos mandados. Es prácticamente lo mismo que está sucediendo en Cataluña con todos los que colaboraron en los delitos del proceso, ¿no? Tú ves ahora todos, que ahí no, no, era una broma prácticamente, ¿no? La declaración de dependencia era simbólica, ves que todos prácticamente se intentan bajar del carro y no asumir responsabilidades. Y un punto divertido es que en ambos casos, ¿no? Hay un líder, uno de los líderes gordos, ¿no? Que no se retracta, en el caso catalán, un personaje que a mí personalmente me cae bien, que es Junqueras, ¿no? Que está en la cárcel y no dice ninguna tontería de que fuera simbólico ni chorrada por el estilo, ¿no? Y en el caso alemán está Goering, ¿no? Que se suicidaría, ¿no? Que también no se retractó ni, bueno, digamos que tuvo una reacción de orgullo, ¿no? Bueno, pues nada, estas son las similitudes que veo entre el nacionalismo actual catalán y el tercer Reich, ¿no? Podéis discutir algunos de los puntos, quizás, ¿no? Pero creo que como panorámica general es completamente abrumadora. ¡Gracias!